Como en Chicago Jujujurayas beats Jujujurayas me odian porque estoy como en Chicago Como en Chicago Pam, pam Yo los sangro, me tiran fake No saben de lo que hablo Violencia, rabia Ni con vuelo alto 368 roca puta Como un lambo Pisándole a fuego, zorra Sin pensarlo, haciendo daño hasta lo mío Perdón por mi palo Sé que no soy bueno, pero tampoco tan malo Y yo ya me aguanto Y yo me controlo Pero sé que no quiero verme solo Pero sé que no quiero verme solo Como un loco a tiros en Chicago Soy más por lo que callo puta que por lo que hablo Mírame, pero mírame a los ojos De la celancia, las ganas de quedarme todo El odio, luchar por el podio El lolo, guitaroso el trono Aquí pegan tiros Like Chicago Aquí se hacemos chavos Como en Chicago So dope we got Like Chicago Esas putas me odian porque estoy como en Chicago Aquí pegan tiros Like Chicago Aquí se hacemos chavos Como en Chicago So dope we got Like Chicago Esas putas me odian porque estoy como en Chicago 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 ¡Gracias!